Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Reunión, reunión aquí. ¿Ya estamos? Reunión, ¿todos? Sí, hermano. Sí. Pero esta es muy alta. Te amas. No me manchís la mesa, vos concha de tu madre. ¿Por qué estás armando la moto aquí? Ah, los hueones. Ya, reunión. Está bonita. Todos juntos. Voy a tomar asiento. Todos juntos. Ok. El día de hoy, los mecánicos Penca se reúnen para hacer su siguiente invención. Hace tiempo que no nos juntamos, así que tenemos que innovar. Hoy, en Scrap Mechanic, cada uno de nosotros va a armar una moto y después va a hacerla correr un cuarto de milla. La moto que sobrevive y lo haga primero es el ganador, ¿ok? ¿Qué tal esa construcción tan hermosa? ¿Quién la hizo? La verdad. Ya. Yo no he hecho nada, wey. Mecánicos, tomen sus martillos. Ya construir. Ya, hermano. Eh, hay alguna... Esa guana dijimos porque el porte... Dos ruedas. El porte importa, no tanto. No, de hecho, nada. Espérate, que no sea una weá monstruosa tampoco, pú. Un algo de... Ah, no sé nada yo, pú. Ya me dijeron nomás, pú. Ah, cabrón, conche de tu madre. Ya vamos a partir, eh. La verdad es que no pensé mucho esto, pú. Se me ocurrió recién lo de la moto, así que... Vamos a partir con el diseño básico nomás por el estándar. ¿Cómo voy con la I? El diseño básico estándar, chat. Listo, ahí. No. No sé que voy a usar el asiento más pequeño. El maero dinámico. Hay unos que no, pú. ¿Pues esos son de pasajeros, pú, weón? Ya, pú, weón. No tengo que ir con weá. ¿De qué estoy haciendo las weá que son para moto, pú, weón? ¿Hay que hacer una moto? No, me weí. ¿Ves que estáis aquí, weón? ¿Has escuchado todo lo que hemos dicho, no? El puto no había cachado, weón. Como... Está haciendo un auto, weón. Yo creo que voy a hacer un prototipo, como para ir testeando cosas, ya. Permiso. Un motor eléctrico, buena onda con el medio ambiente. Eso, que no ensucia, no... No encochina. Como la weá de la pintura, el Edgar. ¿Qué weá? Está terrible, weón. ¿Cómo va a estar buena esa weá? Era la weá más ordinaria que construiste. Está buena, weón. La weá, botada la pintura, la única gracia que hacía, weón. No hacía nada, weón. En reversa no anda bien. Es horrible, weón. Pero para adelante... Concha de tu madre, esto se viene bueno. Prepárense, gente, culiá. Prepárenlos, Pogcham. Prepárenlos, Pogcham. ¡Tres, dos, uno! ¡No! Veinte minutos después. Ya, po. Vamos a tener que... Vamos a tener que analizar qué falló acá. Yo creo que absolutamente todo. Lo vamos a intentar de todas maneras. Gente, prepara el Pogcham en el chat. Tres, dos, uno. Estabilidad ante todo, viejo. Estabilidad ante todo. Reversa. ¡Cacha! Lo logré. Weá, la soldada era una piñerda, weón. Lo logré, Pogcham. No se va a caer nunca. Weón, estás... Está... Oh, está perfecto. Ah, ya, ya. Ya, tengo que mantener el movimiento perfecto porque si no... ¿Qué estáis sapeando, eh? Vírate de acá con Chetumare. Vírate de acá con Chetumare. Vírate, vírate de acá con Chetumare. ¡Mira la wea ordinaria, tú! ¡La wea péscal! Weón, yo ya logré que fuera estable. No me copié el diseño, weón. Vírate de acá, mírate de acá, culiado. No, no, no. Me gusta el weón sapo, conchito. Oye, pero es serio, no nos hagas hipo, weón. Si nos culiados pesados, weón. ¡Mírate! Me va a copiar el diseño. Oye, si salís con un diseño igual, weón. La gente va a saber que lo copiaste, cerdo culiado. Qué modo le voy a armar todo esto. ¡A copiarle, weón! Puta, me copió. ¡Me copió! Me estáis viendo en live, weón, cerdo. No, no te estáis viendo en live, cerdo con Chetumare. ¿Pero por qué me decís así? Me copió, feo culiado, weón. No, no. Me la copió, weón, me la copió. No le quería decir el mafro, weón. No, weón, no te estáis viendo en live. No, weón, no te estáis viendo en live. No, weón. Ya, voy a hacer segunda prueba. Segunda prueba de la moto de HolyFu. En 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que la estabilidad va primero que la velocidad, gente. ¿Qué, weón, su? La estabilidad antes que la velocidad. Al día siguiente. Siempre. Estabilidad antes que velocidad. Lento, pero seguro a la meta. Así es. Voy a agarrarme la corneta. Lento, pero seguro. A ver cuánta velocidad agarramos con esto. A ver. Ahí. Oh, no puedo ponerle un edite. ¡Párate, mierda! Vos tienes que aguantar un pique. No se puede ir para el lado. Tienes que saber aguantar un pique de una milla. De un cuarto de milla. ¿Qué estás mirando, concha de tu madre? ¡Sal de acá! ¡Estoy mirando! ¡Oye, está patentada la, weón! ¡Pero violita, violita! ¡Oye! ¡No! ¡Te le echaste, sí, te le echaste! ¿Para qué tal, sapo? ¡Sal de acá, que concha de tu madre! ¡Me copiáis algo, reculeado! ¡Qué copi, rojita, weón! ¡Oh, tiene buena idea! Este, weón, lo voy a copiar esta parte. Por lo menos, no. ¡No voy a caer, se echa a perder más, weón! Es que voy a hacer que no doble, que haya fuerte derecho, weón. No me sirve, weón. Espérate. ¿Qué pasa si en vez... Ya, le pongo aquí un soporte, un soporte. Aquí. Perfecto, eh. ¿Qué pasó, weón? ¡Pero ya no doblamos, weón! No, me la guía, no se olvide del Nico, weón. Ah, perdón. No, yo no sé. Esto supera mis niveles de ingeniería en Scrap Mechanic. Yo sé ponerle rodita a la wea nomás y ya. Ya, vamos a dejarlo así, yo cacho. Vamos a ponerle unos amortiguadores. Como a la gente le gustan esas weas de amortiguador, hermano. Lo vamos a hacer. Porque son hincha weas nomás, nada más. Ya, ya. Algo sirve, hincha, miren. Ay, mierda. No, se me da la mierda, hermano. Poniéndole nombre inventado para que la wea parezca profesional. Ya, vamos a ver tanto. ¿Cómo se puede arreglar después con puertas lógicas? Ah, estás poniendo puertas lógicas a la wea. Mi wea va a ir fuerte y derecho, mi wea. Con las puertas lógicas arreglar esto, hermano. La puerta ilógica. La puerta ilógica, hermano. Recordemos que la moto solo debe tener una... Rueda. Dos ruedas. No puedo ponerle dos hileras a él antes de ruedas. No puedo ponerle dos hileras a él antes de ruedas. No puedo ponerle dos hileras a él antes de ruedas. No, vengo a ver. ¿Te ayudo? ¿Ese es el Edgar, wean? ¡Oye, está ahí aquí al lado, concha de tu madre! ¿Qué pasó? Ah, pues está ahí. Wea, le pusiste rueditas a la wea, po, wea. ¿Quién es dos ruedas? Pero le pusiste unas cuestiones de apoyo, po. ¿Te viste el de rato, no? No, que no es esto. ¿Te estáis pegando contra la muralla, Jaime? No. ¿Dónde lo veis tú, Edgar? Jaime Finichur lo viene. Edgar, ¿dónde lo veis? Está muteado el Edgar. Edgar, ¿dónde lo veis? Chucha, está en la muralla pegándose con chazo. ¿Viste? Está ni en la wea, mo, tío. No, Jaime Finichur, me ven. ¿Y estáis aquí, po, o no? ¿Estáis aquí, po? No, estoy acá. ¿Dónde acá? ¿Dónde estáis cuenta que yo no servía de niño? No puedo jugar, ¿te? ¿Están poca cosa? Edgar, comprendí lo que está haciendo. Está ahí en la muralla. ¿Vean, cachaban, el derrame, o no? ¿Comprendí lo que está haciendo, tío? No sé, no está ahí, po. La gente en Jaime Finichur envió el derrame que me pegó. ¿Qué, chucha, wean? Oh, qué wea le pasó al Jaime, weón. ¿Y todavía está ahí? Mira, 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 está Jaime, cacho. Oh, Edgar, mira, mira, mira. Igual está peor la misma moto. Tiene buen sistema de viraje, míralo. Mira. Está we... Oh, está bueno, weón. ¿Sabes qué, Nico? Te voy a copiar a esta weón. Ahí como aquí... Ah, ya, pero... Le falta velocidad. Weón, te sube el delay con el Nico, weón. Sí, weón, yo te veo aquí parado. Ah, no, ya te fuiste. Oh. Oh. Va a ser... Oh, no, me vengan a hacer viaje, el espuleado. Ya le pusiste algún gadget, espuleado, weón. Le espule aviso. Te apuesto que la moto el bestia no va a andar, pero se va a pegar los medios bits. Va a apretar un botón y va a empezar a hacer pum. Psh, pum. Psh, pum. Psh, pum. Psh. Te apuesto, pero no va a andar la weón. Si la weón no anda, no anda. ¿Cómo lo supos? ¿Cómo lo supos? Weón, tengo un arma en mi... ¿Viste que le puso una weón inútil? Que a nadie le sirve. No hay que pelear con nadie, weón. Espérate, el motor no está... Creo que no está al 100%. No, sí está al 100%. Ya, ahora sí. En 3, 2, 1. Ya, vamos. Dobla. Sí, sí, dobla. Dobla un poco. Bien, dobla. Bien. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Ya me dejaste en ridículo, moto culiado, weón. Ya me dejaste en ridículo, moto conche tu madre, weón. ¿Qué es eso que le digas, weón? ¡Ah! Le pusiste unos propulsores conche tu madre, weón. Mira cómo se le balancea a la wea hermosa, weón. Che tu madre. ¿Eso que le digas de hacer? Oye, no hay más... Es que hizo para doblar, weón. Con propulsores. Es que... Cuando se le ha mandado el equilibrio con los otros propulsores. Pu... ¿Qué te lo hizo bien, weón? A ver. Oh, estoy peligrando la misión. Que culiado ya ganó, weón. Pero vamos a ver qué tal salió... Salió el resto de las motis. Estas guardes pesan mucho, weón. Pero es que sabes que no puedo ver aquí porque si es lag o no. ¿El lag o no? No sé, va a salir del mapa un poco, me diré uno mío. ¿Con lag? ¿O no? No, porque aquí anda la guía o entonces no sé. Ya. Ojalá que no sea lag. Me está poliado pesado. Joder, que no vale, weón. 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 Ya. Ya sé que lo tenés que hacer así. No va a no de cantar. Weón. 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 dentro de lo malo está por lo menos andando dentro de lo malo por lo menos parece moto y para papá no me está rompiendo la hueá bonito bueno pero me dio un buen rompe el agua de vuelta me rompió la moto por el sapo conchetumadre me sacó la rueda oye no hagáis mal también el sapo culiao el sapo culiao es el que dispara a papas el sapo culiao es generado conchetumadre ya cabrón si va a tener que doblar en la curva esta es la molecula ahhh motoconchetumadre ya vamos a dejarla así no mames ya igual tiene lo suyo ya creo que termine man ya igual la mia dispara a papas vete a la mia tambien vete conchetore con tranquilo un... me dice un cañón de bapa te enojao vello mitia mi vehiculo dispara cosas te enojai mmm ya voy a pintarlo le puedo dar una pinta y terminamos dale no, hombre oye paren con la wea de las papitas ya listo voy a posicionar mi motito como chucha la usote wea ya perfecto ah ya porque se esta disparando weon oye weon eliminado el que me pegue un papazo weon weon para tu wea de manito oye los bullis weon podrian hacer un bullis papazo un chula de la papa la pakinas 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 la pán 책 la pakinas la pakinas la pacha la pakinas la pakinas la pakinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene alguna gracia especial que quiera mostrarnos? Tiene colita ¿Y la colita para qué vendría a ser? Aerodinámica, es como los barcos ¿Está inseguro? Es como los gatos ¿O no? Es como la cola de los gatos Mira, con el timón permite hacer esto No, pero qué Dios Pero mira cómo derrapa esa hueá Ustedes ya están claros que perdieron todo, ¿cierto, güey? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hiciste? Estamos cagados, güey Talento Vamos al siguiente entrevistado Dan Weizen, ¿cómo le puso su moto? El escorpión destructor de universo HD Forever A Never Hoy, por lo que puedo ver Usted innovó en el diseño Y puso unos cañones de papas, ¿eh? Yo La verdad es que sí Yo innové Y Le puso unos cañones de papas Que pueden disparar Hasta el otro universo Hasta la otra galaxia, más o menos Hoy, ¿te mueve la moto? ¿Pudiste haber puesto 500 cañones de papas? Y estarlo de propulsión, ¿no? No, verdad, güey Con repetidor que dispara Repetidor de papas Pues mira cómo se mueve con las papas Ponle 15 cañones más de papas Uy, yo sé cómo hace eso De la velocidad de la luz También Ya no me la llegué en el cerco Con las papas, gracias Muy muy bonito el auto Inspirado en Belcos, por lo que veo Destructor Don Iverso Sí, sí, sí Pero meto un puro ojo Tiene dos ojos Que dispara papas Cuidado, güey Me lo pegaste en la cara Tira en la cara Llave tía negra Bueno, tú estás sobre mi auto Yo voy a hacer una explicación Este se llama el tampón móvil Este es inspirado en un tampón Está lleno de sangre Tiene unos faroles Que le dan un poco de personalidad Pero más que nada Un tampón Esto va dedicado Para todas las niñas Que tienen la regla En este momento Para que no se cierran Abandonar en la casa Los del God pensaban en ustedes Aquí están los hilitos del tampón Y todo lo que es rojo El rojo Motocaneda Pero está inspirado en la sangre Que corre por las piernas De esas mujeres feministas Y más encima Luchadoras Y independientes Así que gracias Así que gracias Tampón móvil para ustedes ¿No queréis creer más de héroes? Sí weón ¿Por qué weón? ¿Por qué weón? Pues es la verdad weón Es la verdad Bestia negra ¿Cómo se llama su ubiculo? El lastre No tengo ni por qué preguntar Es cosa de sacarle esta weón De aquí Vamos a ver por qué Listo Ya partió cojeándola Ya partió cojeándola weón Y ya se dio vuelta Tenía un problema de velocidad weón Y de conducción ¿No pensaba bajarle la velocidad? Pero mira las rueditas Que le puse el mejor vato A este cachetero Son como raras de bicicleta Ah, pero culiado No he pensado en dejar de ser tan acelerado Por supuesto El ganador de esta competencia Va a ser aquel Que termine la pista En menor tiempo posible Para eso tenemos a Nuestro cronometrista Edgarito ¿Está preparado? Sí, sí, sí Sí estoy preparado Tengo el cronometro listo Cuando vengan por esta parte de aquí Usted corre a la meta Y se pone justo, justo acá Y cuando lo vea pasar Usted pum Como el profesor de educación física Ahí, está bien ahí Por supuesto Listo Entendido Vamos a renovar Está bien ahí Vamos a ver si está en regla Esta motoneta Está bien puesta Está bien Está bien, está bien Sí, está bien puesta Está bien puesta Está bien puesta Sí, sí Adelante Don Bestia Negra Damos comienzo Al cuarto de medio El Bestia Negra En 3, 2, 1 1 Cronometre Ya, ya, ya Vamos, vamos Ya ya ha empezado Ya ha empezado Y ve que dispara las papas Para Pero hermano Dispara las papas Para equilibrar Eso, eso Las papas Vamos bien ahí Ahí, ahí Va bien Vamos avanzando Es buena No se salga de la pista Puede ir para el otro lado Para allá Ah, que enganchado Está mala la pista Yo creo que la pista Se nos enganchó en la pista Pero por lo menos Si voy a acelerar ahora Weón Engancha sus palitos Al lado de la pista Y te hay fuerte derecho Y acelera Sí, weón Dale Dale bestia Dren bestia Dale lastre Dale con el lastre Se baja la moto Vamos a ver que hace La analiza Y soltó Se fue Se fue para adelante Hoy si sale la pista Está eliminado No, no Oye, seguí botando La chucha tenía la cabalda Vamos a ayudarle un poco Ya, permiso Vamos a ayudarle un poco A ver si Uy, pero Ya, ahí está Vamos, salíte Vamos, vamos, vamos Ay, ya lo weón Eso de ti Dispararon unas papas Dispararon unas papas Pa' que se salga De ahí, weón Muévete Muéve la wea Muévete Ya, dale, dale Ahora, ahora, ahora Muévete Dale, por lastre Vamos a estar aquí Cuánto tiempo Más o menos Cuánto tiempo Por competidor Un máximo De tres minutos Yo creo Venga, cuánto va Ya va Un minuto y medio Todavía no pasa Todavía no pasa Todavía no pasa La primera recta, weón Ahí, pero pa' atrás A lo Mike Ya, dale, pero Endereza la wea Conchetumario Ahí está, allá Pa' allá, pa' allá Pa' allá Ahí, ahí Ahí, ya, partiste Fue Puta, el culiá Qué joda Está calado, me amigo Se está viendo Para el otro lado Ahí, pa' atrás, pa' atrás Ya en reversa A lo Mike Chucha, eso No hay a cuantos Ya, Edgar, weón Ah, ya pasó Los dos minutos Está como Minado, ya Puta la concha Tomás Debe ser un muy largo Esto, wea No, se salió Ah, se salió, weón Hasta aquí llegó Lo vale Calificado, weón Tiempo infinito Yo que he hecho que no hubiera llegado Ni en dos meses Tan fe de mierda, weón Ni en dos meses llegaba, weón Estoy listo La primera rueda pasando Tiene que Tení que terminar La cronometrar Tenéis que cronometrar La wea ya Cuando la primera rueda Pase la meta, ya Ya experience Ya, dale Tres Dos Uno Partieron Ahí me balda Weiss La velocidad máxima de la luz. Va pegando unos impulsos loquitos aquí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me pegué en la orilla, concha tu madre! ¡No! Entereza la weón. El destructor de universos. El que se lo come todo el universo. ¡Dale, mafla! ¡Ahí! 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 ¡Me disparó en los hijos este concha! ¡Ahí, ahí! ¡Veinticinco sex! ¡Ahí! 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 ¡Me mandó ¡Vamos! ¡Dale, dale, weón! ¡Dale, mafla! ¡Endereza la oóa! ¡Flamas! ¡Ah! ¡Ainah! ¡Ah! 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 ¡Ah-Ah! ¡Ah! ¿Qué es esta? ¡Ah! 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 ¡Cacharde! ¡No fue! Estando ponen de que se dio un flip-flint verso y nos cayó en la pista ¡Puedo que wärir invented a lo weón! ¡Enderizalo, weón! ¡No fue, no! ¡Fallé, huevón! ¡Fallé, huevón! Amigo, ¿cómo vas volando esto? ¡No! ¡Me fui a la concha de tu madre, huevón! Va ganando el Edgar, huevón, o sea, el bestia Me ganó el bestia, huevón Llegó más lejos, huevón Llegó más lejos Puta Edgar, huevón Puta, me salí la traapis ¡Deja de pegarme, papaso! ¡Me va a dar vuelta la moto, concha tu madre! Dile que pare, dime que pare, porfa Pueden decirle que pare, porfa Oye, ¿me va a dar vuelta la moto? ¡Me va a dar vuelta la moto! ¡No, partan, pu! Ya, cronometra, me mafla ¿Estás listo? ¡Estás listo! En tres, dos, uno ¡Go, go, 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 vamos! Que no haya ni un bache, por favor, ni un bache ¡No, ni un bache, hermano! ¡Ah! ¡Ah! Espérate, no Voy bien, voy bien, voy bien, creo Pero tenía una rueda fija Tiene una rueda fija, ¿cierto? No, 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 voy bien Ahí está, ahí está, ahí está Voy con la fe, con la fe nomás, huevón Espérate, no, 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 pa atrás, pa atrás ¡Ah, venga! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Ah! 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 ¡Va a ganar, amigo! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Me está pegando papá, son huevón! ¡Me está desequilibrando la moto! ¡Ya ve la desequilibrión! ¡Aaah! ¡Esto es lo más rápido que voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, huevón! ¡Ja, ja! ¡Te apura, te apura! ¡Aaah! 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 ¡Reversa! ¡No! ¡No! ¡Cagón! ¡No, no, no! ¡Con todo! ¡No! ¡Califúr! ¡Aaah! ¡Devuélvete! ¡Y ahora sí! ¡Aaah! ¡Llego! ¡Rom, pom, pom! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Un minuto 46! ¡Un minuto 46! ¡Un minuto 46! ¡Purrum, pum, pum! ¡Pum, paru, paru! ¡Ya falta este! ¡Purrum, pum, pum! ¡Le hizo buena, huevón! ¡Me costó la dobla! ¡Venla, huevón! Lo único que tenía que hacer era hacerla... ¡No ir tan rápido para que la dobla fuera fácil! ¡Y eso fue lo mismo! ¡Anota, anota! ¡Siguiente participante! ¡Jaimelito! ¡No! ¡En 3, 2, 1! ¡No! ¡Este culiao tiene velocity! ¡No! ¡Tiene toda la ve... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Va bien, va bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡No están andando bien! ¡Ganó el nip! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, todavía puede ser! ¡No! ¡He visto derrapar este! ¡He visto derrapar el vehículo este! ¡Se quedó atracado! ¡Se quedó atracado! ¡Lo estoy derrapando! ¡Cagó! ¡Se trabó! ¡Se trabó, weón! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Pero puede ir con él! ¡Lo puso de vuelta! ¡Eh! ¡Este no es mi auto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡El cambio en el vidrio! ¡El 5 culiao! ¿Quién lo corrió? ¡Ya, ya! ¡Ya, bueno, ya! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Dos, ya perdía! ¡No, no! ¡Pero tenemos que correr contra otro! ¡No, pero tenemos que correr contra otro! ¡Eh! ¡Démosle la oportunidad total! ¡No, no, no, no! ¡Ya perdía! ¡Voy fuera de competencia! ¡Ya, dale! ¡Fuera de competencia! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¿Viste? Cambia la cosa Pasó al Mafla, pasó al Bestia Como si logra terminando No, esta wea derrapa como Dios Sí, wea Medio out No le peguen papas No le peguen papas No le peguen papas No, se le enganchó en la viña De nuevo, dale, dale Falta un dedo Dale weón Bajo un minuto reciente No No sé si la haga en 45 No sé que fue la alta Sí, sí, ganó el Nico Ganó Tampón Móvil No doblan O sea, doblan esta wea Pero es que la pista Nadie podía pasar esa pista con este viraje Estaba complicado Tampón Móvil Y su viraje lento Fuerte pero seguro Mentira, lento pero seguro Fue el que se llevó la victoria Tampón Móvil Va a quedar en el Ah, mire, mire Voy a dejar Tampón Móvil Algo les cambió al auto weón Vamos, vamos, vamos Espérate Quiero, quiero traer a alguien acá ¿Qué dices? Ay, conchetumare Y ahora la hago No sé Ay, ahora la hago No, ahí te diste vuelta Mis dos creaciones ganadoras El Tampón Móvil Y Toro Eto Me siento orgulloso De mis creaciones Que han sido Pero weón Toro Eto Y el Tampón Móvil Dos creaciones Del ingeniero Fu Bueno weón Me robó la wea El feo culiao Bueno Hasta aquí dejamos Espérate Eh Hasta aquí dejamos Esta competencia Mecánicos Señoras y señores Hoy construimos motos Y Tampón Móvil Fu Ha ganado Déjame el Toro Eto Tranquilo weón Todas las motos Estuvieron bien La ingeniería civil Industrial Telecomunicaciones Informática E industrial Y mecánica De Jaimelito No Fue esta wea Que puse weón El piso me caga Se le trancó Se le trancó Se le trancó Se le trancó El bicho Pero de que tenía ingeniería Tenía ingeniería Así que nos despedimos Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy En los mecánicos Culeados loquillos Esto fue Esto fue La competencia Extrema de motos Colifensio fuera 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 Me tiré afuera El piso me cagó El piso me cagó El piso me cagó